Tercero, oportunidad y seis. Cuarta, oportunidad y ocho. Primero y diez, yarda cuarenta y tres. Segunda y seis, yarda cuarenta y siete. Tercero y dos, yarda cuarenta y nueve. Cuarta, oportunidad y ocho. Para el primer diez. Primero y diez, yarda cuarenta y uno. Segunda y diez, yarda cuarenta y uno. Primero y diez, yarda cuarenta y nueve. Primero y diez, yarda cuarenta y nueve. Segunda y nueve. Primero y gol, yarda nueve. Cuíos perdieron, no sé. ¿Y? Cuíos perdieron, no sé. Segunda y gol, yarda nueve. Tercero y gol, yarda siete. El punto extra es bueno. Marcado. Queda veintisiete puntos para Lomas Verdes. Cero para Cuerna Vaca. Primero y diez, yarda número veinticinco. Primero y diez, yarda número veinticinco. Primero y diez para Cuerna Vaca. Y ahora número veinticinco. Segunda y dos. Juego que estoy en contra de Cuerna Vaca. Segunda por Villar. Siete por avanzar. Otro castigo para Cuerna Vaca. Segunda y doce. Yarda veintitrés. Tercera oportunidad de doce. Cuarta oportunidad de doce. Cuarta oportunidad de doce. Primero y diez, yarda número veinticinco. Yarda cuarenta y nueve. Segunda y diez, yarda cuarenta y nueve. Tercero y diez, yarda cuarenta y nueve. Cuarta y diez, yarda cuarenta y nueve. Primera oportunidad, yarda veinte. Segunda y cinco, yarda veinticinco. Tercera y cinco, yarda veinticinco. Tercera y cinco, yarda veinticinco. Finaliza el encuentro. UVM Campus Guamás Verdes se queda con veintisiete puntos. Y el Campus Cuerna Vaca se queda solo con cero puntos. Y esta juvenil. Con Nefa, dos mil diez. Sencilla al